Hola a todos, yo soy Ile, bienvenidos a mi canal y el día de hoy ando aquí caminando por un barrio les voy a poner aquí cuál es porque en este momento no sé cuál es pero estoy en Coquitlam y el día de hoy vamos a hablar sobre comprar objetos de segunda mano así que vámonos de viaje pues cuando uno recién llega a Canadá evidentemente traes un presupuesto establecido en general y el tema de comprar muebles e ir comprando cosas que a lo mejor tenías en tu país pues es un tema también importante en cuanto a los gastos de repente te das cuenta que quieres comprar un sofá y cuesta mil seiscientos dólares, mil ochocientos dólares o más y quieres comprar una cafetera y quieres comprar cubiertos y de repente ya es una cuenta de tres mil, cuatro mil dólares aquí la gente como que sí me voltea a ver en los carros porque dice que hace esta mujer caminando por aquí si todo el mundo tiene carro, la verdad está súper bonito el lugar, la verdad les voy a ir aquí mostrando porque está súper bonito, las casas están increíbles, está lleno de naturaleza, qué bonito pero bueno, les contaba estoy buscando una cafetera en este momento y a mí me gusta mucho el café expreso, latte nos gusta hacer latte con vainilla y cosas así entonces en México yo tenía una cafetera esta como prima latte que hace todo en automático con capuchinos, lattes, expresos y todo y bueno pues la tuve que vender evidentemente no me la iba a traer a Canadá, verdad estoy subiendo una colina estoy muriendo y entonces busqué la cafetera en Amazon la misma cafetera que tenía en México aquí en Canadá y pues resulta que costaba casi trescientos dólares y dije, creo que no está en mi presupuesto inicial pero necesito una cafetera entonces busqué en Amazon otras opciones algo parecido y encontré una cafetera que hacía expreso y tenía la jarrita para hacer la espuma de la leche y poder hacer un latte la busqué y costaba como ciento setenta y cinco dólares dije, creo que está muy bien la voy a pedir la pedí por Amazon y justamente ayer que ya me habían dicho cuándo iba a llegar y todo me metí al marketplace de Facebook a buscar otras cosas porque hemos estado buscando sofacamas mesas algunos muebles que no pasa nada si son de segunda mano la verdad es que la gente aquí cuida muy bien las cosas y muchas veces esta segunda mano pues es una segunda mano como nosotros de que llegaste como migrante compraste lo primero que pudiste comprar y después lo vendes porque lo vas a cambiar por algo mejor quizá, ¿no? o ya tienes una casa y no sabes entonces la verdad es que se venden muy muy buenas cosas en el marketplace encontré la misma cafetera en el marketplace por 90 dólares solamente 90 dólares entonces le escribí a la persona y me dijo sí está disponible le pregunté que por qué la estaba vendiendo porque a lo mejor no le gustó a lo mejor no salió buena la marca y me dijo no la estoy vendiendo no porque quisiera venderla no tenía planeado venderla pero me acabo de ganar una super cafetera así como máquina de cafetería en una rifa en el trabajo no me dijo rifa pero me dijo como en un concurso en el trabajo entonces pues me voy a quedar con esa y por eso la estoy vendiendo y yo pues voy a ir por ella así que por eso ando por acá estamos en esta primera compra de segunda mano que va a ser esta cafetera y vamos a ver qué tal sale pues ya tengo la cafetera y aquí la traigo 90 dólares por esta preciosa cafetera aquí les dejo cuáles y cuánto cuesta originalmente la verdad es que creo que sí vale la pena siempre comprarse con Hanto oigan y pues seguimos comprando cosas de segunda mano y les voy a mostrar porque la verdad estoy impresionada de cuánto dinero ahorramos y la verdad es que las cosas están en perfecto estado así que vean también esto que compramos aparte de la cafetera esta es la cafetera que compramos y pues tiene todo para hacer también aquí lates la verdad súper buena compra también compramos estas dos sillas que son como tipo periqueras para la barra de la cocina y nos costaron 20 dólares las compramos también en el marketplace y qué maravilla 20 cada una este seguro por acá les pongo cuánto cuestan originalmente otra maravillosa compra fue este sofá este sofá es de la marca Ikea y acá les pongo el precio original pero a nosotros nos costó 400 dólares este estaba vendiéndose por un chico que se dedica a comprar como todos los muebles que estuvieron en exhibición en Ikea que no se utilizaron solo estuvieron en exhibición y ya saben que bueno la gente a veces se sienta a veces no porque a veces los tienen como en lugares más altos y costó 400 dólares esta silla también es de Ikea y también nos salió súper barata por acá les dejo el precio me gusta porque se puede despegar esto de aquí atrás y entonces tiene cierre incluso si quieres le puedes cambiar la funda porque en Ikea venden la funda para cambiar esto por completo de color igual el sillón puedes comprar completamente toda la funda y tener un sillón nuevo y lo otro que compramos de tipo segunda mano porque en realidad es un open box de Ikea es esta mesa que igual les pongo por aquí los precios originales está en excelentes condiciones y lo único que tuvimos que hacer es traerla porque cuando son open box Ikea no te ofrece servicio a domicilio y pues si se dan cuenta ahorramos muchísimo dinero comprando estas cosas en el marketplace y la verdad es que no me arrepiento están en excelentes condiciones están muy bien cuidados salieron muchísimo más baratos y la verdad es que cuando vas llegando a un país en donde muchas personas no saben si se van a quedar por un largo tiempo o incluso al inicio no quieres gastar mucho porque no es una prioridad incluso te recomiendo hacer esto te recomiendo que le eches un ojo al marketplace también hay algunas otras cosas que se venden en cracklist pero creo que el marketplace está muy bien porque aparte puedes poner gente que esté cerca a ti que no te tengas que trasladar mucho para poder comprar este tipo de cosas espero que estos tips te hayan servido recuerda suscribirte al canal recuerda darle like compartir y vámonos de viaje que no te no te no te que no te no te Gracias.